El Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. Les dijo, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Dios está actuando constantemente en nosotros. De una manera a veces portentosa y grande, otras veces de una manera imperceptible. En este momento está actuando en ti y en mí. Está vitalizando toda nuestra vida. Mira, en este momento todas nuestras células están en funcionamiento. Y hay unas que están muriendo y otras están creciendo. Pues bien, es la acción de Dios que va actuando en nosotros. Él obra de manera imperceptible y a veces desde lo pequeño. Como dice el Evangelio de hoy, como el grano de mostaza o esa pizca de levadura. Hoy la iglesia hace memoria de dos seres. Un hermoso matrimonio tan pequeño como la semilla de mostaza. Sin ninguna sabiduría y sin ningún dinero. Se llamaba Joaquín y Ana. Pero dieron al mundo. La mujer más hermosa, más espléndida. La bendita entre todas las mujeres. Dieron al mundo a María. Aquí se cumple la palabra. A través de lo pequeño, Dios va creando lo fuerte. Señor, que yo sepa entender que a través de lo imperceptible en mi vida, Tú me sostienes, me amas y me guías. Nos bendiga y nos guarde el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.